¡Aquí es Cool! Y hoy volvemos con un nuevo capítulo de Dragon Ball Z Kakarot. Chicos, hoy empezamos el DLC. En el capítulo que visteis ayer estuvimos pasándonos toda la parte nueva que metieron de las fusiones de Goku y Vegeta y de Goten y Truth para poder utilizarlas durante el juego, que está bastante chulo. Y ahora vamos a empezar ya por fin con el DLC de Bardock. Vamos a verlo, vamos a empezarlo y nada chicos, espero que disfrutéis. Ya sabéis, estos vídeos son larguitos porque si no nos vamos a eternizar aquí con contenido en el canal y nada, que disfrutéis. Creo que ya tenemos todo y aquí en contenido descargable debería salir Bardock contra el destino, ya está disponible. Hemos hecho este, este y este, así que vamos a comenzar el nuevo DLC, chicos. Bueno. ¿Qué os ha parecido hasta ahora? Como toma de contacto hacer estas dos misiones viene bien, porque así ya sabemos cómo va el juego, ¿vale? Bardock solo contra el destino. Esta es la historia de alguien que desafió en solitario a la escoria del universo. Bardock, un guerrero Saiyan, se dedicaba a invadir planetas con sus compañeros, pero un incidente en el planeta Kanasa le reveló la futura tragedia que sufriría su hogar, el planeta Vegeta. Nuevo evento de aniquilación, nuevo evento de entrenamiento, siete nuevas historias secundarias y la historia del príncipe Vegeta. Nuevo evento de aniquilación, no sé qué es eso. Pero vamos al lío. ¿Seguro que quieres salir de la historia principal y empezar Bardock son trono contra el destino? Este contenido es independiente de la historia principal, pero puedes cambiarte sin que afecte a tu progreso. Vamos. ¡Seguro que quieres salir de la historia principal! ¡Gracias! Bien. ¡Gracias! 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 El sonido es muy grande. ¿Y qué es el Bar-Duck? Ah, el hombre dice que está en el cielo. Aquí está por mucho tiempo. Estábamos que separece el trabajo. ¡El padre de Goku! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡L1 más R1 para activarla! El indicador de ráfaga Z se puede cargar hasta nivel 3, permitiéndote acabar con más enemigos en cada nivel. Cárgalo todo lo que puedas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldita, y ahora! ¡Que guapo esta la gente! Se me había olvidado ya. Está chulísimo el juego. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, sí! ¡Oye, Bardock! Yo también te he acercado, pero... En este momento, en el lugar del sitio, hay un hombre que se desvanece. ¿Cybyman? 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 ¿Qué pasa? Sí, sí. Si hay un hombre que está malo, como si hay un hombre, ve la gente, que hay un hombre. Lo que no, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está existiendo? ¿Cybyman? ¿Cybyman? ¿Cuál es el hombre que está enfermado? ¿Nosotros? ¿Qué pasa? Búsqueda de Ki. Si pulsas el euro mientras exploras en pleno vuelo, detectarás ki de animales, plantas y otros seres vivos cercanos. Esa función sirve para buscar objetos, presas, dinosaurios, objetos clave, comida, zonas, tal, 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 tal. Búsqueda de Ki. Me da igual. No tengo ningún problema. ¿Cómo volver a la historia principal? Bueno, que me da igual. Zona de entrenamiento. Puedes gastar medallas de él en las zonas de entrenamiento para conseguir superataques. Esas zonas están repartidas por todo el mundo, así que no olvides visitar alguna cuando tengas unas cuantas medallas. Misiones secundarias. ¡Ostras! ¡Qué de cosas, gente! Dios mío. Igualísimo sitio este... Vamos a ver qué tal es el... Mierda. Quería probar cosas, gente, pero no me salen. Vale, se supone que ahí puedo comer. También tengo una misión secundaria. Aquí es para comer, ¿no? Para papear. Para el papeo. En principio no me hace falta nada de esto. ¿Dónde tenemos zona de entrenamiento? Aquí. Mirad, y tenemos un... Una tienda. Vamos a ver qué hay, ¿no? Voy a explorar un poquito. ¿Dónde está la tienducha, esta? Aquí. Vita bebida. Pura ayuda. Bla, bla, bla. No me interesa nada lo que tienes. Vale, vamos a entrenar. ¿Son compartidas las medallas o no? Esa es la pregunta también... Que puede ser interesante, ¿no? Porque si son compartidas... Nos da igual. Vale, a ver. Sí, sí, son compartidas. Venga, vamos a aprender esto. Venga, vamos a aprender. V mour لي. Venga, vamos a aprender. Venga, vamos a aprender. Venga, vamos a aprender. Me lo esquiva todo, ¿eh? Vale. Me lo esquiva todo, ¿eh? 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 Está guay, es como lo de Trunks. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, vale. Personajes. Paleta de superataques. Cañón de energía finales. Superataques. Y los orbes también son independientes. Me gusta, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta lo que veo. Vale, 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 vale porque perdemos todos los beneficios de la historia principal. Vale, pues venga, vamos. Vale, pues venga, vamos. Vale, pues venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Hay que ir limpiando, eh. Vale. 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 Ah, aquí. Ah, aquí. Cuidado, gente, que le doy sin querer aquí Vamos a hacer una limpieza completa de de la zona, ¿eh? Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada Vale, subimos de niveles que recuperamos salud, que estaba un poquito tocadillo ahí Está la cámara en mal sitio, ¿eh? Por lo que veo para ver la vida Así que vamos a moverla Me voy a poner como estábamos en un principio porque no me gusta que esté ahí la webcam y que tape la vida Prefiero que tape los orbes que tratamos de conseguir y tal No sé Me parece Mejor Vale, ahora intentaremos pescar y tal Ya sabéis Lo primero que voy a hacer es pasarme un poco lo que es el juego O sea, lo que es conseguir cosas y luego vamos viendo Necesitaría orbes rojos Alguno más de lo que tengo ahora Los azules los estamos consiguiendo ya lo cual está muy bien ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¿Crees que habrá algo bueno en esta cueva? Hombre, pues por lo pronto Debería haber Una medalla Y materiales que necesito, ¿no? Vale Vamos a pezcar aquí Pescado magro gigante Vale, voy a pescar alguna cosilla más, ¿no? ¿Tenemos cebo? Menudo cangrejos Sí, sí, claro Vale Perfecto Este es un punto de pesca Y este es otro Tenemos que ir luego aquí Vamos a pescar en todos los que hay Y luego ya hago las misiones, ¿vale? Más que nada porque... Uy, se veía ahí el rotón Necesito... Necesito cosas Está un poco alto el volumen, ¿eh? Vale Aquí hay rojo Aquí hay orbes rojos Perfecto Vamos a farmear unos pocos Venga Vale Vale Muy bien Ya hemos probado la pesca Comer algo no Quería descansar, chicos Para recuperar salud Vamos a ver estoy deseando ver que pesco ahora pues un catarro medalla D todo esto nos va a venir bien ya veréis vale este es distinto guay tenemos que ver que completemos toda la pesca y todo lo que hay aquí vale ya lo quito vale me sirve vale vale por ahí hay más de estos de color rojo que nos pueden venir bien bueno nos pueden no nos vienen bien fijo vale 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 tecnología perdida vale vale vamos a entrenar ráfaga consecutiva de nivel 2 vale 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 esto es entrenando algo que sea asequible entrenando ataque impactante ataque impactante me faltan orbes rojos chicos creo que sería interesante ir por aquí vale necesito mucho de todo supongo que lo que más me va a dar cañón de energía final de nivel 3 eso va a ser difícil lo que más me va a dar de orbes va a ser los combates, me imagino no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no vale super ráfaga de energía consecutiva cañón de energía final tenemos que aprender hay que conseguir orbes rojos y ya está debería ser capaz de conseguirlo si luchamos contra algún enemigo por aquí eso es lo que más da son los combates no merece la pena ir por ahí haciendo nada combates contra los type men y fuera vale pues vamos a el otro punto de pesca tenemos uno, dos creo que son los dos creo que son los dos que hay venga vamos a hacer vamos a hacer cosas por ahí las misiones secundarias me van a dar también puntitos y tal ¿verdad? Hay una entrada en el canal. 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 Bueno, vamos a hacer la secundaria y después entrenamos. Aunque no sé si tengo para comprar algo más. Yo creo que sí. ¡Suscríbete! Vale. Vale. Perfecto. Y... Bien. Venga, vamos a la misión. No pesco nada. Misión secundaria, chicos. Eh, imaginaba que estarías aquí. Os enseñaré cómo se hace. Vale. 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 El primero que pesque dos gana. Captura. Captura el pez indicado. Pez de ojos saltones. Es... ¿Será aquí? No. 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 Pez gigante. Ojos saltones. Pez gigante. Perdón. No. 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 Estoy muy bien. ¿Cómo? Ah, que le he dado al botón que no era Vale Ya tenemos los dos peces Mirad lo que he pescado Caray, a eso es a lo que me refiero, Bardock ¿Habéis tenido suerte? Borgos y yo no hemos tenido suerte hoy No hemos pescado nada, no pasa nada Esta vez ganas tú, Bardock No se puede considerar una competición si no pescáis nada, chicos Todos tenemos días malos Y deja de amargarlos la vida Vamos a preparar un festín Bueno, yo lo he hecho lo más difícil, así que cocináis vosotros Lo que tú digas Del sabor no nos podemos quejar, está claro Cierto Yo me he puesto las botas Estaba perfecto Desde luego quizás sea el mejor pescado que he comido nunca Ha valido la pena ¿La pena de quién? Yo nunca te he visto pescar nada de esto Eso no es lo importante ¿Cuál es la comida más deliciosa que habéis probado? Bueno, lo que comimos en el planeta al que fuimos la semana pasada Estaba buenísimo Ah, eso, sí, estaba bastante bueno Me pareció un manjar exquisito y algo blando Sí, estaba bueno Cuanto más lo masticabas mejor sabía Hasta te daba pena tragártelo Quiero comer más, pero supongo que como hemos destruido el planeta Va a ser imposible Dicho así, casi hasta me siento mal Ojalá podamos comer algo rico también en el planeta Canasa Sí, estoy impaciente Me da igual la comida que tengan allí Vamos a destruir el planeta Es nuestro trabajo, ¿no? Nada como un poco de ejercicio después de una comilona Tienes razón Separémonos y acabemos con ellos Claro, vosotros ocupados de este grupo Me parece bueno Bueno, ¿qué? Nos divertimos un poco No, no, no No, 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 no No está mal Desde que empezó el combate alguien ha estado observándonos ¡Era él! Ese pequeño robot estuvo observando nuestro combate contra los Saibaman Es como si estuviera vigilándonos Esto me da mala espina ¿Qué hacemos, Bardock? Rayos Sabe lo que hemos visto Que haya ruido significa que está tramando algo ¡No puedes oír de mí! Maldita sea, ¿en qué está pensando? ¿Qué pasa aquí ahora? Y bueno, gente Pues nada, hasta aquí Lo dejamos ya, que llevamos tiempo suficiente Espero que os haya gustado Si es así, como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos con más ¡Chao! ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video.